Estás cargando ya, ¿eh? Voy a hacer la llamada de Camino a la Reina. Muy bien. Mira, a mí también me llaman. Malena. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. La verdad es que muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo por Alicante? ¿Qué? ¿Ah? Qué bien. ¿Y qué te ha traído a Madrid? Esta tarde no, no, no voy a poder. Tengo mucho trabajo, la verdad. No, mañana tampoco. ¿Sabes qué pasa? Que no sé si lo sabes, pero he abierto una nueva clínica aquí en Madrid. Sí, pues, pues tengo muchísimo lío. Pero mira, hacemos una cosa. En cuanto yo encuentre un hueco, te lo digo y nos vemos. ¿Te parece? Venga, hecho. Adiós. ¿Tan miserable crees que soy? No quiero tu dinero. Tampoco he venido a suplicarte que tengamos una relación. ¿Quién te has creído que eres? Yo ya sabía dónde me metía. Sabía que no iba a ser más que un fin de semana. Yo lo pasé bien, tú también y ya está. Adiós. Los dos sabíamos que eso no iba a ir a más. Entonces no entiendo a qué has venido. Si te soy sincera, yo tampoco sé qué hago aquí. Después de cómo me recibiste ayer y me has tratado hoy por teléfono, me tendría que haber vuelto a Alicante sin contarte nada. ¿Pues haberlo hecho? No. Porque me hubiese quedado con la duda y tienes derecho a saberlo. ¿Pero saber qué? Nos guste o no, lo nuestro fue más que una aventura. Pero si me acabas de decir que tenías claro que no fue más que algo pasajero. Pues me equivoqué. Estoy embarazada. Y el hijo es tuyo. ¿Qué crees si hay mensajes que te manda? Pues al principio eran piropos de mis actuaciones y bueno, yo le contestaba dándole las gracias, pero... Llegó un momento en que empezó a mandarme ya mensajes privados más personales. Incluso llegó a pedirme una cita y todo. Bueno, me imagino que no has quedado con él. No, no, no. Además le dije que eso no iba a pasar y justo desde ese momento empezó a reaccionar como indignado. Como si hubiéramos sido novios anteriormente, ¿sabes? Una cosa muy rara. ¿Y tú qué hiciste? Pues le pedí por favor que dejara de mandarme mensajes y... y bueno. Dio igual porque me escribe cuando le da la gana. Bueno, ¿no puedes enseñar el mensaje ese que dices que te ha enviado esta mañana? No, Fernando, de verdad no me apetece. Es que... Los estoy archivando porque me lo ha pedido Ángela, pero no... no quiero verlos. Es que ese baboso tiene ahora otro perfil. Ella lo bloqueó enseguida, pero no es la primera vez ni la segunda que lo hace. Él está ahí, erre que erre. Sara, Sara, yo te vuelvo a insistir. Creo que deberías volver a la policía y poner todo esto en sus manos. Que no, Fernando, que ya te lo he dicho. Que Ángela me dijo que la policía solo puede intervenir si es un acoso real o si insiste mucho este tío es que... Sí, a ver. Ángela dijo textualmente que el acosador debía demostrar la intención de atentar contra la dignidad e integridad física o moral o la reputación de la víctima. Y que el acoso no puede ser solamente una molestia. Vaya, parece que tienes tan buena memoria como la que tiene... la que tiene Sara. ¿Cómo estás? Yo también me alegro tanto de oírte. Oye, te quería comentar una cosa. Voy a volver al Lima. Dime. Mira, nosotros vamos a organizar una presentación de un libro de poesía de un muchacho que hemos estado tutelando. Y después queríamos dar unos vinos y unas tapas. Bueno, las cosas por aquí no han ido como esperaba, pero ya te lo contaré cuando nos veamos en torno. Sí. Oye, ¿estás bien? ¿Te ha hecho algo? Seguro que estás bien. ¿Quieres que vayamos al bar y te preparo algo calentito? La tienen vigilada. Esta noche la ha pasado en una casa de acogida. Tutelada por trabajadores sociales. ¿Y sabes qué hay delante del edificio? Una patrulla controlando la zona. Dame tiempo, jefe. Te juro que acabaré con ella, te lo juro. Mi madre decía que jurara en vanos de cobardes y yo me he cansado de aguantar tus propuestas. ¿Seguro que no te vio la cara el perro flauta? No, no, no. Pasó todo muy rápido. Estábamos a oscuras. No me fío. Si te equivocas y te vio, la situación es bien jodida. Será mejor que desaparezcas. ¿Que desaparezca por un tiempo? Para siempre. La has cagado, Tobias. Y yo no mantengo a una persona que falla. Pero yo no estoy fichado. Es imposible que lleguen a mí. Pero estás a puntito de estar. Dame una oportunidad. Solo una. La última. Te juro que traeré la cabeza de Evelyn en bandeja, por favor, rojo. ¿Por qué no os largáis de aquí y nos dejáis tranquilos? No seas imbécil. Lo que deberías hacer es apartarte y dejarnos a la chica. Eso no va a pasar. Se lo suplico, por favor, no deje que me lleven. Estamos solos. En un rato puedes estar en tu casa tranquilo, viendo la tele o muerto en el fondo de un barranco. No, tú decides. Estás equivocando conmigo. Acabemos con esto de una vez. Estás equivocando conmigo. Me vas a matar. Tienes suerte de que juré que no va a volver a matar a nadie. ¿Quién coño eres? He visto muchas hostias, muchas. Pero nunca he visto a nadie luchar como él. Nos ha tumbado con golpes de artes marciales. No sé lo que me ha hecho, pero me ha dejado inconsciente. ¿De verdad esperas que me creas una tontería? No estoy orgulloso, pero eso es lo que pasó. Los otros dos están igual. Te digo que ese tío está entrenado. Es una máquina de matar. ¿Qué ha sido de ellos? He quedado con ellos después. De la chica y el trabajador social imbécil. Han escapado en el coche. No hemos podido seguirlos. Olvídate de Belín. Como si vas, así van a acabar pillándote. Se lo estás poniendo en bandeja. Seguro que ya tienen tu descripción y están buscándote. Eliminarlo no serviría de nada. Déjame que vaya por él. Esto no se puede quedar así. No. Tú desapareces por un tiempo. Pero no nos vamos a olvidar del tipo ese. Debemos averiguar quién es en realidad. Hay que saber qué esconde. Quería saber si conoces a un trabajador social del centro cívico que se llama Miguel. ¿Qué pasa con él? Seguro que viene por aquí a tomar algo de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Sí, viene a tomarse el café. Algún día viene a comer. El centro cívico está al lado. Le pilla de camino. Pero... ¿Qué tiene eso de raro? Nada. Simplemente quiero que me digas cosas de él. ¿Cosas? ¿Cosas quieres que te diga lo que come? Ay, Pati, que eres una chica lista. Tú sabes que los tiros no van por ahí. Es que no sé qué cosas quieres que te cuente. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Eso no es asunto tuyo. Es por Evelyn, ¿verdad? Ella es una de tus chicas. Y ahora vas detrás de Miguel porque él ha conseguido sacarla de tu negocio de Mir. Primero, yo no te he faltado el respeto. Y segundo, ¿quién te ha dicho a ti nada de Evelyn? ¿Ves? Pero si al final va a resultar que sois amigos, eso me viene estupendamente. ¿Hace cuánto que llevo a Distrito Sur? No lo sé. Venga, Pati, pon un poquito de tu parte, que yo sé que tienes una habilidad natural para meter las narices en los asuntos de los demás. Conmigo casi lo consigues. Ya, pero es que yo no sé nada. Te lo estoy pidiendo, por favor. Tú veras si te compensa hacerlo o no. ¡Eh! ¿Mírase por más o qué? Hoy no te va a ser tan fácil. Policía, suéltese a la baja. ¡Alta, policía, quietos ahí! ¿Qué ha pasado, Miguel? No lo sé, ha secado una navaja y me ha secado. Usted está limpio. Bueno, lleva no lleva ni cartera. Muy bien. Venga. Tú, ¿qué te hay que decir? ¿Eh? Tú venga, vamos para la comisaría. A ver si se te refresca la memoria. Andando. Venga, andando. ¿Venga, andando. ¿Puede que vaya yo? Sí, por favor, hay que comerte el claro sí. Vamos. No, 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 no.